Muy agradecida con todos ustedes por su participación en esta canción que también estamos trabajando para este mes de noviembre, si Dios permite. He dedicado este mes a la gratitud a Dios, porque creo que existen muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Me encantaría muchísimo que pudieran contarme un poquito algún motivo por el cual le dan gracias a Dios. Hola, saludos a todos. Saludos, Lucy. Es un placer, un privilegio poder estar participando en tu canal, en este ministerio. Bueno, gracias a Dios porque ha puesto deceso en tu corazón y hemos estado dispuestos a participar en cada uno de los instrumentales que estás llevando en tu canal Respira. Bueno, muchas, muchas cosas o acciones de gracias en todo lo que va de año. Creo que este año ha sido de mucha enseñanza para nosotros. Gracias a Dios por un motivo muy especial que es por mi salud. El Señor ha preservado mi salud en un evento que tuve hace algunos meses atrás. Y el Señor nos demuestra su amor en medio de todas estas tempestades, tribulaciones y todo esto lo que está pasando. Y le doy muchas, muchas gracias a Dios por estar con nosotros en su provisión, en su mano de amor para cada uno de nosotros. Y pasaríamos toda la tarde y la noche agradeciendo a Dios o nombrando motivos de acción de gracia que son, creo que, infinitos. Así que, gracias a Dios porque ha estado conmigo en todo este tiempo, preservando mi salud, la de mi familia. Y creo que es un motivo de acción de gracia que Él ha suplido todo como lo ha prometido en su palabra. Saludos a todos, bendiciones. Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, Benjamín, saludándote desde Dublín, Irlanda. Agradecido por la oportunidad que me has dado de participar en estos videos musicales que vas a transmitir. Me preguntaste por qué le doy gracias a Dios o si estoy agradecido a Dios por alguna cosa. Pues, por muchísimas cosas, por miles de cosas. Cada día, por su misericordia, por su provisión más que todo. Ha sido difícil durante este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia. Pues, ha sido difícil conseguir trabajo. Pero Dios siempre provee y también provee a mi familia, a mis padres que están aún en Venezuela. Y en todo he visto la mano y la misericordia de Dios supliendo cada necesidad. Y por eso estoy agradecido y por eso le doy la gloria a Dios. Porque Él nunca nos abandona. Amén. Saludos. Hola a todos. Hola, Lucy. Estoy muy agradecido con el Señor. Ya que este año, a pesar de toda la situación, ha sido un año de bendición, de trabajo. Se me han abierto muchas oportunidades. Y le doy gracias al Señor por eso. También le doy gracias al Señor porque mi abuelo se había encontrado enfermo. Y gracias a Dios está mucho mejor. Hola, Lucy. Es Gregson. Bueno, primeramente agradecido con Dios por haberme permitido participar en este leyotema. Y agradecido también porque en este tiempo tan difícil que hemos estado pasando, Él ha estado guardándonos, nos ha estado sustentando. Y tuve un momento difícil con mi papá. Y gracias al Señor está sano. Saludos. Bueno, yo particularmente estoy muy agradecida con el Señor por su fidelidad, por su bondad, por sus cuidados. Y reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo solo es por la gracia de Dios. Saludos. 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 Saludos.